Patrick, ¿cuándo vas a doblar la canción de Assassin's Creed 3? ¡Cállate! Hace casi un año, Smosh lanzó la canción Ultimate Assassin's Creed 3 y hasta el día de hoy siguen preguntando si la vamos a sacar en español ya que en ese entonces, por diversos motivos no pudo ser doblada ¡Hasta ahora! ¡Hasta ahora! Cuántos idiotas hoy mataré, en mi camino no te metas que disparo mis flechas sin tener compasión Tomahawk, choc, es my dead blow Cuántos idiotas hoy mataré, en mi camino no te metas que disparo mis flechas sin tener compasión Tomahawk, choc, es my dead blow Tomahawk, Tomahawk Tomahawk, Tomahawk Tomahawk, Tomahawk Tomahawk, Tomahawk Este bosón en Nueva York, tramando mi maldad Mi capucha no me deja ver ni la luz Camino sin parar, ya sacó por detrás Con mi cuchilla secreta te voy a apuñalar Saltando desde el edificio, como lo hace Superman Busco a tu mamá de escudo para poder escapar Alcanzar la mejor carne es para mí ¿Qué? Los hombres tienen que comer Cuántos idiotas hoy mataré, en mi camino no te metas Que disparo mis flechas sin tener compasión Tomahawk, choc, es my dead blow Cuántos idiotas hoy mataré, en mi camino no te metas Que disparo mis flechas sin tener compasión Tomahawk, choc, es my dead blow Al rimar soy el rey, sentirás aquí al crujir De mis dientes de madera y el calor de mi fusil Revolución aquí, más carne para mí Me gustan mis pelucas, mis boxers no usas flip No podrás contra mí, no lo ves Carros y caballos para escuelas, vuelan por toquier Como Delaware, hijo, me monté en su opinión Y entré mi cara en el dólar cuando acabe esta canción Cuántos idiotas hoy mataré, en mi camino no te metas Que disparo mis flechas sin tener compasión Tomahawk, choc, es my dead blow Cuántos idiotas hoy mataré, en mi camino no te metas Que disparo mis flechas sin tener compasión Tomahawk, choc, es my dead blow Tomahawk, Tomahawk Tomahawk, Tomahawk Tomahawk, Tomahawk Tomahawk, Tomahawk Tomahawk, Tomahawk Tomahawk Para ver detrás de las cámaras y bloopers Haz click abajo en la descripción Oh, y también haz click en el otro link para descargar la canción en inglés Hoy mataré algunos hijos Suscríbete ahora y tendrás un Tomahawk imaginario Y si no te suscribes, solo tendrás que imaginarte un grande, jugoso pedazo de péndulo Tomahawk, Tomahawk Tomahawk, Tomahawk Tomahawk ¡Gracias!